Bueno, dicho, arrancamos con esta primera sesión de itinerario. Bueno, de cara a esta sesión y a las siguientes, consejos prácticos que son los habituales. Para ser posible, por favor, renombraros en Zoom con vuestro nombre y apellidos, para que tengamos claro qué personas han asistido a la sesión y cuáles no. Aldrin ya pedía en el chat que silenciéis por favor los micrófonos para que no haya ruido de fondo. Por otro lado, aquellas dudas que tengáis las planteáis por favor en el chat y sobre la marcha las iré intentando responder. Y por otra parte, de cara al itinerario que ahora os explicaré que tiene dos sesiones, perdón, que tiene dos bloques, sí que va a convenir que trabajéis o que tengáis en mente dos proyectos de la entidad. Para estas primeras tres sesiones conviene que tengáis en mente un proyecto de la entidad que estéis ejecutando, que sea un proyecto, entre comillas, que conozcáis y un proyecto, podríamos decir, fácil, de los que sea controlado por la entidad y controlado por vosotras. Vale, me has dicho Silvia. Ah, Silvia, vale. Y lo he dicho. Voy a explicar brevemente cómo está compuesto, cómo está configurado el itinerario. Sabéis que son seis sesiones de hora y media con tareas entre las sesiones. En este caso el itinerario tiene dos bloques bastante diferenciados. Un primer bloque de la sesión 1 a la 3, donde vamos a trabajar el diseño de un proyecto, podríamos decir, de una manera más clásica. El modelo habitual que suele ser a partir de una necesidad, de un problema para... Un momento, porque veo que hay gente que estáis pidiendo que la gente apague los micros, pero yo no os oigo un segundito. Yo no estoy oyendo los micros. Un momentito que voy a ir a cerrar micros, ¿vale? Bueno, silenciado a todos. Espero que no... que nadie le siente mal. Vuelvo a la presentación. Y en el segundo bloque, en las otras tres sesiones, y generalmente este tipo de diseño de proyectos nos va a servir para cualquier proyecto. Desde un proyecto que tenga la entidad muy trillada y que quiera diseñarlo con un poco más de detalle, con un poco más de tiempo, con un poco más de rigor, aquellos proyectos que la entidad igual iba trabajando desde hace años y empieza a ver que requieren una actualización, que el proyecto está un poco agotado, que los resultados que estamos logrando cada vez empiezan a aflojear, también nos puede servir y también nos puede servir para un proyecto nuevo. Este primer bloque se va a poder utilizar para cualquier tipo de proyectos. El segundo bloque, el segundo bloque vamos a dedicarlo a una metodología específica de diseño de proyectos, que es la metodología de la teoría de campo. Esta es una metodología, una más, de las múltiples que hay. La principal característica que tiene es que en vez de partir del problema o de la necesidad, va a trabajar siempre a partir del cambio deseado. El primer esfuerzo va a ser definir qué objetivo queremos alcanzar con el público beneficiario en este momento y a partir de construir el diseño de la actividad, del proyecto. Entonces, este caso de la teoría de cambio generalmente se aplica a proyectos que tienen un alcance significativo, proyectos que posiblemente van a involucrar a más agentes, proyectos que podemos estar igual hablando de 3, 4 o 5 años de ejecución. La teoría de cambio aplicada a un proyecto muy puntual, concreto, de un año de duración, un proyecto que ya tengamos muy controlado, pero por la inmersión que requiere y por el tema también de dedicación de tiempo y también un poco de cambio de mapas mentales, creo que es demasiado excesivo. Entonces, para estas primeras tres sesiones, tened por favor un proyecto en mente que la entidad esté ejecutando, que será lo que utilicemos en el trabajo en tres sesiones. Y luego ya os pediremos para el segundo bloque que penséis en otro proyecto más ambicioso, más innovador o más relevante para la entidad. Y ya dicho esto, ya se han ido incorporándose más gente, empezamos con el primer punto de la sesión de hoy. Hoy vamos a ver cuatro bloques. Cuatro bloques muy centrados en el primer paso de un proyecto, que es identificar bien la necesidad. En principio, cualquier proyecto social con un enfoque clásico de diseño parte siempre de una necesidad, de un problema, de un análisis de la realidad, como queremos llamarlo. Pero siempre partiríamos de ahí. El primer punto que vamos a tratar es la diferencia entre diseño y formulación, que es un lado muy básico, que lo veremos muy rápido. Insistiremos después en esta importancia de abordar el proyecto desde la necesidad y no desde otras inercias, como pueden ser las actividades o la rutina. Dedicaremos el mayor bloque de la sesión de hoy a dar pistas de cómo hacer un buen diagnóstico de la necesidad o de la realidad para poder abordar un proyecto. Y finalmente, empezaremos también a ver qué alcance puede tener ese proyecto, qué límites nos podemos autoimponer para que el proyecto no nos desborde. Diseño y formulación, dos proyectos o dos procesos independientes. Esto es una obviedad, pero es un contenido que insisto mucho en cuando doy formaciones de este tipo. En primer lugar, concepto de proyecto, que será posiblemente la palabra que más repita en estas seis sesiones. En este caso, en estas formaciones, cuando hablamos de proyecto, vamos a hablar de proyectos. Puede ser proyectos de cuatro beneficiarios o de cuatro mil, de tres mil, cinco mil euros o de trescientos mil o de treinta millones. O sea, no hay un concepto, no hay una jerarquía entre programa, proyecto, tarea. Vamos a hablar de proyecto siempre que nos refiramos a una intervención, en este caso de carácter social, que pretende responder o transformar un proyecto, perdón, que pretende transformar o responder a una necesidad, a un problema y que implica ejecutar una serie de actividades, ¿no? El modelo clásico de el proyecto es una planificación, es un conjunto de actividades interrelacionadas entre sí, que están vinculadas entre sí, porque buscan generar o bien un producto o bien un servicio para impactar, para transformar una realidad social y cambiarla, ¿no? Y siempre dentro de un límite de plazo y de presupuesto. Los temas de plazo y presupuesto, lo veremos al final de la sesión de hoy, son muy relevantes a la hora de diseñar el proyecto. O cual suele ser un ciclo, bueno, no sé si estándar o una forma clásica de representar este proceso, la que veis aquí. Podríamos dejarla en cuatro puntos, en cinco, en siete, en ocho, pero bueno, normalmente los proyectos sociales siempre surgen, insisto, a raíz de ver un problema, una necesidad, a veces también puede ser a través de una oportunidad, pero bueno, vamos a hablar de problema o de necesidad. En base a esa necesidad nosotros diseñamos qué proyecto, qué intervención, qué bienes o servicios queremos prestar para lograr el objetivo de revertir esa necesidad y qué actividades asociadas implementaremos para lograr ese objetivo. Después que tenemos normalmente el proyecto diseñado, como no solo que tengamos financiación propia, podemos empezar a ejecutar directamente, normalmente luego viene el caballo de batalla de buscar financiación. Y normalmente la financiación primero pasa por formular un proyecto, o bien para hacer un contacto con un financiador a puerta fría, o bien hacer una formulación, según la convocatoria que nos plantea un financiador para ajustarnos a sus requisitos y a sus formularios. Puede ser con socios o con la vida que sea. Obtenemos financiación, ejecutamos el proyecto y a la finalización vamos evaluando, o también durante la ejecución evaluamos y si toca justificar, justificamos. Y de nuevo, en base a esa evaluación, de nuevo afinamos la identificación de la necesidad o del problema, volvemos a diseñar el proyecto, un círculo continuo que conoces a la perfección. Aquí lo que queremos insistir es que, primero, si lo que estamos obsesionados es con la formulación de proyectos para captar fondos, el diseño es un proceso independiente y es un proceso que es previo, es muy difícil formular bien un proyecto si no lo tenemos bien diseñado. Obviamente, hay financiadores, porque no son a veces muy rigurosos en su análisis de las candidaturas, o porque la entidad que lo presenta tiene un vínculo con ellos, o tiene un prestigio, bueno, pues a veces los proyectos, entre comillas, pues se financian y que tengan un gran diseño y que tengan una gran formulación. Pero cuando nuestra entidad se presenta a una convocatoria, en la que igual no somos una entidad de referencia, una entidad muy conocida, o donde se compite a nivel nacional o incluso internacional, si el proyecto no está bien diseñado, es muy difícil que esté bien formulado y, por lo tanto, es muy difícil que obtengamos financiación. Por lo tanto, un diseño del proyecto cuidado es clave para poder tener una buena formulación. Y entonces, lo que vamos a dedicar al itinerario va a ser siempre la sesión de hoy, identificación de problemas y diseño del proyecto, y en el resto de sesiones nos dedicaremos al diseño del proyecto. No vamos a entrar nunca en lo que tiene que ver con la formulación para la felicitud de financiación, aunque, bueno, en un ámbito en el que yo trabajo bastante, pues sí que os haré alguna mención, alguna conexión, pero no va a ser el contenido de la formación, no va a estar en la formulación para su financiación. ¿Qué supone diseñar un proyecto? Pues generalmente supone identificar un problema en la comunidad, en el entorno, en nuestro contexto donde nos movemos, en el colectivo con el que trabajamos. Normalmente, una vez que identificamos ese problema, esa necesidad en la comunidad, proyectamos cómo habría que, a dónde queríamos cambiar esa situación actual, cuál sería la meta que quisiésemos revertir, cómo quisiésemos pasar de una situación de desigualdad, de falta de un recurso, de falta de una capacidad, a que esa capacidad esté satisfecha, que ese recurso esté disponible. Entonces, visualizamos, proyectamos cuál sería el objetivo que pretendemos conseguir, esa meta que nos daríamos satisfecha y consideraríamos que ese problema está resuelto a nivel de nuestra entidad. Y después diseñamos la intervención, nuestras actividades, nuestras relaciones, nuestras tareas, iniciativas para poder llegar a ese objetivo. Este podemos decir que es el modelo clásico y más básico de diseño de una intervención social. Y generalmente, fruto del aprendizaje que tenemos y de nuestra intervención, generamos un aprendizaje que nos permite ir retroalimentando y mejorando nuestra intervención. Cuando estamos diseñando un proyecto, luego haremos más pasos y lo iremos detallando en nuestras tres primeras sesiones. Vamos a ir por pasos y vamos a verlo con más detalle. Pero que es básicamente lo que tenemos que hacer. De nuevo, volviendo al esquema de problema, objetivo, impacto e intervención, lo que tenemos que hacer en el proceso de diseño es comprobar si nosotros, por una parte, somos capaces de acreditar que el problema que queremos abordar es relevante. Este es un factor que es clave. Es común que en ciertas, que en algunos momentos, en algunas organizaciones, se abordan proyectos, incluso proyectos nuevos, no por la no relevancia de la necesidad, sino porque hay financiadores que de repente quieren financiar empleo verde y tengo que buscar, casi tengo que inventarme un proyecto de empleo verde o hay momentos en que parece que todo tiene que pasar por una impresora 3D o todo tiene que pasar por el coaching o por el emprendimiento. Y a veces se montan proyectos más en base a la solución que pasa a la necesidad y cuando se pasca en ese proyecto, se ve que realmente no hay una necesidad a la que se quiere dar respuesta. No hay un problema relevante. Y eso genera problemas tanto de cara al financiador como a veces de cara incluso a los trabajadores de la entidad. Dicen, esto no tienes ni pies ni cabeza y lo que a veces es más grave, incluso de cara a las personas beneficiarias, porque no consideran que la necesidad que se quiere paliar para ellos sea importante. Hoy insistiremos en este primer punto, pero es necesario que tengamos constancia de que nuestro proyecto pretende dar respuesta a una necesidad relevante. Tenemos también que comprobar si somos capaces de diseñar, de plantear, de incluso llegar a un cambio, a una transformación, a un objetivo que sea posible e ilusionante. Puede haber veces que acreditemos que hay una necesidad relevante, pero que no seamos capaces en nuestra entidad de visualizar cómo resolverla. Es una realidad que nos supera, es una realidad que creemos que está fuera de nuestro alcance. Pues en ese caso tendremos que parar el diseño del proyecto en ese momento, en el momento de empezar a vislumbrar el objetivo. Oye, es que esto no es para nosotros, esto es para una plataforma provincial o autonómica, esto es para la administración pública, nosotros no somos capaces. Y en el caso de que sí que seamos capaces de abordar este proyecto, de alcanzar esa meta, de mostrar que somos capaces de ejecutarlo, que nuestra entidad tiene capacidad, recursos, organización, conocimiento para poder abordar. Entonces, y esta va a ser un poco las tres sesiones que vamos a ver, estas tres primeras sesiones van a tener este contenido. Primera sesión de hoy, trabajaremos sobre la necesidad. La semana que viene trabajaremos sobre los objetivos y las soluciones planteadas a esa necesidad para quedarnos con una solución que será el objetivo del proyecto que vamos a diseñar. Y la tercera sesión la dedicaremos a lo que tiene que ver más con el cuadro de actividades, con el modelo de intervención, con el qué vamos a hacer y cómo vamos a hacerlo para lograr ese objetivo. Sin un buen diseño es muy difícil, por no decir prácticamente imposible, formular bien. Tenemos que ver el diseño, sobre todo en proyectos de cierta complejidad o en proyectos nuevos, tenemos que verlo como una inversión, no como una pérdida de tiempo. Nos va a facilitar, por una parte, luego poder formular mejor el proyecto y también nos va a facilitar y luego poder ejecutarlo mejor. También nos va a facilitar que la entidad, que todos los equipos, entiendan mejor el proyecto. Cuando una formulación no se basa en un diseño bien realizado, suele pasar lo que veis a continuación. El título del proyecto es un título potente, está en negrita, está bien planteado, la necesidad está bien descrita, está bien contextualizada, el objetivo también suena bien, está robusto. A veces también la metodología, la metodología es innovadora, se incluyen factores actualizados, factores, bueno, de una metodología bien planteada, pero luego empieza a pinchar. Las actividades son las de siempre, el presupuesto es para de siempre y lo peor es que muchas veces los resultados o los indicadores de ese diseño, de ese proyecto, son los de siempre. O sea, no tiene nada que ver, se ha hecho un esfuerzo generalmente en vestir un proyecto clásico tradicional, utilizar las palabras más punteras, más de moda, para darle un arrope de proyecto potente, pero realmente el proyecto no es potente. El proyecto es un proyecto de los de siempre porque no está bien diseñado, porque es un proyecto de inercia. Entonces, bueno, no voy a insistir más con el tema de que la formulación y el diseño son procesos independientes, pero tened en cuenta que esto es muy importante y cuando nos dan una convocatoria 15 días o un mes para presentar una formulación o un proyecto, es imposible en 15 días o un mes diseñar y formular bien un proyecto de cierta complejidad y tenemos que tener el diseño realizado previamente. Bueno, hago unas pinceladas sobre esta idea principal de que el diseño de un proyecto parte de la necesidad. Es necesario, y esto es algo que insistiré mucho en esta sesión, es a veces el superar hábitos, el desaprender prácticas habituales pero que no son las más convenientes. En primer lugar, una clásica es diseñar un proyecto pensando en un financiado. Como este proyecto que estoy diseñando es sobre empleo y sé que en mi provincia los proyectos de empleo generalmente los financia tal consejería o tal fundación y como sé que normalmente este financiador da mucho peso a la prospección con empresas, pues ya estoy de antemano diseñando un proyecto donde va a haber mucho peso de la prospección de la relación con las empresas. No estoy diseñando el mejor proyecto posible, sino que estoy diseñando el proyecto que mejor creo que se va a adecuar a un financiado. Esto es una forma de diseñar un proyecto que no va a estar bien, que no va a ser consistente porque puede que estemos aplicando soluciones que no tienen sentido con nuestro colectivo, con nuestra realidad o en el momento actual. Entonces, hay que procurar diseñar desde la necesidad y con la mente en blanco. Muchas veces también tenemos la inercia, la tentación de dejarnos llevar por la inercia. Este proyecto siempre se ha hecho así, este proyecto de acompañamiento siempre se ha hecho con voluntarios o al revés, este proyecto siempre se ha hecho con profesionales en horario de mañana y como siempre se ha hecho así, pues, 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 y ha funcionado o creemos que ha funcionado, no partimos de cero, no partimos de la necesidad, sino que partimos ya de nuevo condicionados por la trayectoria, por la solución, por el ámbito. Y luego también en muchas ocasiones cuando empezamos a diseñar proyectos nuevos y a veces hay unas primeras fases de duda, de incertidumbre, de no tener muy claro cuál es el alcance del proyecto, lo que veíamos antes, y a veces tampoco tener muy claro qué grado de meta de transformación queremos lograr, si no vamos a avanzar más, no vamos a quedar menos, si no vamos a ser más conservadores, si no vamos a ser más ambiciosos y a veces en esa incertidumbre nos empezamos a agobiar, vemos qué pasa en la semana, qué pasa en las reuniones, y el proyecto nos acaba de bocetar y al final decimos venga, pues esto lo dejamos y vamos a empezar por el cuadro de actividades, vamos a empezar por lo que sabemos hacer, por lo que queremos que tenemos más claro y más controlado. Cuando hacemos eso ya estamos limitando muchísimo lo que es el alcance del proyecto. Entonces tenemos que intentar no dejarnos llevar por estas inercias, por estos malos hábitos pero que son hábitos comprensibles y que son fruto del día a día de las entidades. Aquí, por ejemplo, por ir un poco más allá de esas tres cajitas básicas de la necesidad del objetivo y la intervención. Bueno, en este caso he cogido un modelo de la Fundación Beltes, una área que tiene para proyectos, especialmente proyectos sociales dirigidos al empleo de jóvenes, pero bueno, y eso además es una metodología que la vinculan mucho con el impacto, no tanto con la planificación más clásica sino la vinculan mucho al impacto pero ya veis aquí que tienen nueve fases o mejor dicho tres fases con nueve pasos pero bueno, el primer paso hablan de comprender los retos y las necesidades. Dentro de la primera parte que es la planificación el primer paso es comprender los retos. Vale, dicen que ya viene abierto o ya volvieron a silenciarlo pero ya estaba todo el mundo silenciado un segundito. Ok. 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 en principio estáis todos silenciados en principio porque he dado la opción de silenciar a todos vale, sigo con la presentación lo he dicho, plantean tres fases la primera es la planificación y el primer paso de la primera fase es comprender los retos y las necesidades y desglosan ese comprender retos y necesidades en ver qué retos sociales y cuál es la situación real sobre el terreno es lo que lo veremos pero esto es muy importante el diseño tiene que ser una necesidad real del terreno no solamente lo que digan los estudios los manuales, el CIS mi plataforma, mi confederación sino que tiene que ser algo que realmente se esté produciendo en el terreno donde nosotros vamos a desarrollar el proyecto obviamente a qué público objetivo nos estamos refiriendo y cuáles son sus necesidades identificar si hay o no otras partes interesadas y cuál es su interés si es de impulsar el proyecto de obstaculizarlo si es indiferente si puede tener algún papel de propuestas previas o creo otras iniciativas sobre esta materia hemos desarrollado o han desarrollado otros que puedan también servirnos de aprendizaje a la hora de diseñar esta primera de analizar la necesidad que hay y cuál es la situación actual del proyecto y obviamente profundizar que esto lo veremos también hoy en las causas y consecuencias de este problema si lo que queremos abordar es un problema que es una consecuencia es una causa más grande qué relación hay entre esas causas y consecuencias en ocasiones también viendo con el punto anterior de las propuestas previas qué conexión puede haber entre ese problema sus causas y consecuencias con otros servicios que prestemos en la entidad bueno este análisis de la realidad es un análisis que puede ser complejo tenemos que buscar un equilibrio obviamente entre ponernos a diseñar en base a una intuición algo que ha sido como un palpito que tenga entre comillas cero rigor y dedicarnos meses a analizar cuál es la necesidad o la realidad en la que queremos intervenir hay que buscar siempre un punto de equilibrio donde veamos que tenemos suficiente información para poder diseñar el proyecto y no olvidarnos ninguna variable clave es muy importante que esta necesidad o sea que cualquier proyecto parta siempre de esta necesidad y que esta necesidad sea de las personas beneficiarias y aquí hago una mención que igual no tiene por qué ser siempre así pero que sí que es muy conveniente y digo que se ha identificado desde las áreas o servicios me refiero que se ha identificado desde las personas con contacto directo con las personas beneficiarias obviamente hay informes hay estudios hay buenas prácticas hay otras otras formas de identificar posibles necesidades no satisfechas posibles necesidades que se pudiesen satisfacer mejor más allá de lo que es la intervención directa con las personas beneficiarias pero en un análisis en un diseño de un proyecto en el análisis de la necesidad no podemos obviar el contacto directo con las personas beneficiarias y cuál es su percepción de esa necesidad de esa realidad entonces eso es un punto de partida que es claro esa necesidad tiene que ser concreta la mejora de la calidad de vida o la visibilidad de las personas con discapacidad intelectual sin decir nada más no es una necesidad eso es una quimera es una intuición es un problema podríamos decir del mundo mundial si trabajamos ese proyecto en cuanto empecemos a identificar el análisis de esa realidad nos van a salir cantidad de factores diferentes cuando vayamos a hacer causas y consecuencias va a ser totalmente implanteable va a ser un proyecto que nos va nos va a agotar y no vamos a ser capaces a diseñar ni cuatro líneas porque es algo que nos supera lo que antes decíamos es algo que nuestra entidad no está preparada para abordarlo no es suficiente con la necesidad de una persona o una situación personal tiene que haber siempre un grupo puede ser un grupo minoritario pero tiene que haber un grupo que comparta ciertas características que estén padeciendo o que estén en esa misma situación de necesidad o de problema entonces no puede ser la situación de una sola persona tiene que haber siempre un grupo o un subgrupo de personas que estén afectadas por esa necesidad vale aquí en la pregunta que viene te la voy a responder viene la respuesta a continuación hacer una pregunta sobre las necesidades de la entidad mejorar infraestructuras siento decirte que no o sea eso es algo que es perdón me he ido para atrás y la respuesta viene a continuación es importante que la necesidad no sea una solución implícita tú ya estás dando por hecho que la solución que tiene vuestra entidad es un tema de infraestructuras y esto se ve mucho con adquirir equipamientos cuando plantean yéndome al extremo y esto se ve todavía se sigue viendo muy poco pero todavía se sigue viendo cuando se plantean proyectos donde el objetivo es continuar con el servicio cuando el proyecto cuando el objetivo es financiar ocho de las adicionales de tal trabajador eso no es un objetivo eso no es un proyecto eso con perdón es una castaña eso es un problema de presupuesto eso no es un proyecto social el hecho de que tú ya estés de antemano considerando que la solución a tu problema es mejorar las infraestructuras ya estás en la solución no estás en la necesidad ya te estás adelantando siempre las personas sujeto de la necesidad tienen que ser las personas beneficiarias nunca puede ser ni la entidad ya veis que es también el último punto no puede ser ni la entidad ni un área ni un servicio lo mismo que ahora tanto en el ámbito de la discapacidad intelectual como en otros muchos ámbitos personas sin hogar personas mayores se habla constantemente de la planificación centrada en la persona yo aquí reivindico lo mismo diseño centrado en la persona porque el problema que tiene la necesidad que tiene de infraestructuras es de la entidad no es de la persona beneficiaria tú no perdona no quieres personalizar la entidad está dando por hecho que la única y mejor forma de responder a las necesidades de las personas a través de un centro o de siete centros y posiblemente si hiciésemos un diseño de cero del proyecto pudiese haber mejores soluciones para dar respuestas a necesidad no digo que esa no sea la mejor puede que sea la mejor pero tendremos que valorar si es mejor la atención domiciliaria si es mejor una atención si es mejor disponer y hacerlo en recursos de la administración pública si es mejor alquilar un espacio y no tener que nosotros tener siete inmuebles eso es algo que es una constante en las entidades y es una constante que generalmente lo mismo que antes os decía la inercia es una constante que condiciona el diseño de los proyectos y muchas veces no acaba de generar proyectos sin decirlo pero con escaso rigor técnico cuando luego a mí entre otros nos toca evaluarlos siempre hay que hacer un esfuerzo por pensar en la persona con discapacidad o la persona sin hogar o la persona joven la persona que es público destinatario del proyecto ya veis que antes os decía que no puede haber la solución no puede ser una solución implícita porque entonces ya estamos adelantando ya estamos planteando la necesidad de la solución y son pasos independientes primero tengo que analizar bien la necesidad para luego poder encontrar las soluciones y lo mismo esto lo veremos la semana que viene siempre tenemos que identificar varias soluciones y luego elegir la que consideremos que es la mejor pero no puede haber una relación de para una necesidad no podemos realizar el proceso de diseño partiendo de que para una necesidad solo hay una solución igual he sido un poco vemente pero creo que es muy importante que insistáis o sea que que asumáis el 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 que la entidad con perdón es un perdón que la entidad es un medio yo entiendo que claro que es el medio en el que trabajamos y que nos pagan las nóminas es importante que intentéis superar en la formulación desde la desde la desde la entidad en el caso que tengamos esa intuición de que hay una necesidad real que no está atendida o que está mal atendida o que hay una necesidad nueva tendríamos que ir avanzando hacia ese diagnóstico el diagnóstico que lo veremos a continuación en el siguiente es lo que va a tener como dos tres 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 pasos un primero que es el análisis de la realidad oye esta intuición que tengo de que hay un problema cómo es de grande a quién afecta entonces hay una primera parte de saber cuál es la situación de partida de recopilar información una vez que tengo la información tengo que analizar todo esto que estamos viendo es lo mismo es diferente son diferentes problemas es un único problema es un único problema que tiene varias causas y varias consecuencias de manera que puedo ordenarlas y establecer una estructura lógica entre las causas el problema y sus consecuencias para luego poder ver si lo que voy a abordar son consecuencias causas varias consecuencias una sola causa y luego también dependiendo qué tipo de proyectos estemos dispuestos a abordar si es un proyecto más o menos complejo también tendremos que o tendremos en muchos casos que ver que trabajar en el análisis de otros actores interesados si van a participar otras organizaciones la administración pública las familias lo que van a tener otros actores más allá de la entidad las personas beneficiarias pero el punto inicial si intuimos que existe una necesidad ese es siempre el punto de partida de estos proyectos generalmente el que hay una percepción o una necesidad esta percepción o esta intuición muchas veces provienen de las personas que están en la intervención directa con las con las personas beneficiarias o bien con sus familias o con sus cuidadores o con sus personas más cercanas y a veces a veces intuiciones que subgen del trabajo diario y de tomar un café y alguien comenta pues hoy he estado con tal persona que me tocaba un seguimiento que me tocaba evaluar su plan personal y resulta que me ha llamado la atención esta circunstancia y la persona que está tomando el café dice pues me fastidies pues a mí me vas hace tres días con tal persona algo similar y esas dos esas que parece que es una coincidencia pues a veces empiezas a tirar del hilo y oye vamos a preguntar vamos a revisar vamos a y dices oye tendremos aquí una necesidad o un problema que no habíamos detectado porque resulta que en este proyecto que no teníamos en cuenta cuestiones relacionales o cuestiones de ocio hay un tema que habíamos dejado de lado y que tendría tener presencia o podíamos darnos cuenta de que para este subcolectivo de ciertas edades o de género o de cierta experiencia en el centro de día empiezan a tener una necesidad un problema que no teníamos percibido muchas ocasiones las necesidades vienen desde ahí desde esa forma de detección prácticamente en el día a día de una manera casi casi intuitiva otras ocasiones obviamente pueden venirnos con lo que os decía antes de buenas prácticas de conferencias de jornadas de líneas de planes estratégicos de acción social que surgen de la administración pública de las plataformas pues de estar un poco en el mundo también nos pueden surgir oye pues de repente ahora se ha identificado que hay un nicho de personas hay también otras formas de identificar de tener el punto de partida el hecho de que tengamos una intuición no significa que haya que montar un proyecto significa que si esta intuición coge cierto cuerpo tendremos que contrastar si esa intuición realmente corresponde a una necesidad o un problema no atendido y para esto es importante que en las entidades tengamos algún canal o alguna forma de cuando se dan estas intuiciones que se puedan compartir que se puedan articular que podamos ver si una persona detecta un posible problema una posible necesidad si se puede contrastar con otras si eso podemos ver que es un punto de inicio de una necesidad no detectada y por no hablar yo siempre os quería preguntar a través del chat ¿tenéis en la organización algún tipo de sistema que os ayude a identificar esas posibles necesidades esos nuevos nichos de oportunidad o de necesidad que puedan surgir en el día a día? ¿pueden ser canales más formales menos informales? me da un poco lo mismo pero tenéis alguna manera de recopilar o de ir sumando indicios para poder detectar si hay un nuevo problema o una necesidad que no está atendida? si os parece como somos muchas personas respondéis en el chat por favor y así vamos viendo indicad un poquito eso hayan dicho indicad si tenéis que tipo ahí están diciendo pues oye reuniones de equipo momentos informales no tenemos algún momento yo con alguna entidad me planteaba el problema miran vale ahí vais poniendo 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 cositas alguna entidad me planteaba la duda que decían pues que tenemos un problema porque no trabajamos con tantos planes individualizados pero luego no tenemos ningún sistema donde las las necesidades o las demandas de esos planes se puedan articular entonces nos queda un poco como como cosas sueltas pero que nos faltan el agrupar aquí ahí estáis compartiendo ideas de cómo podemos identificar esos posibles nichos y luego es muy importante que además de que tengáis esas opciones para compartir tengáis también un sistema o un modelo para poder profundizar oye es que en estas encuestas vemos que este dato ha bajado o vemos que en la parte cualitativa de las encuestas o en las opiniones de los usuarios o de las familias se repite bastante esta impresión esta idea vale eso obviamente no tiene que caer en saco roto ahí tendríamos que ver cómo le damos una pensada si esto es una queja a veces es una queja que es coyuntural que es por un momento que ha habido un mal comportamiento o de un profesional o una mala planificación de un servicio realmente no es una necesidad como tal del colectivo sino que a veces es algo que es muy puntual como reacción a una mala ejecución a una cuestión concreta pero si vemos que hay algo más detrás sí que conviene que la entidad haga un esfuerzo por ver qué hay detrás por ver si realmente hay una necesidad o hay un problema que requiere poder implementar un proyecto tened en cuenta que esto no es automático la intuición ese palpito esa idea nos tiene que llevar como ahora veremos a un proceso de diagnóstico más pausado más reflexivo y una vez que veamos ese proceso de diagnóstico si certificamos que hay una necesidad ya pasaríamos al siguiente paso de ver si la entidad o no hasta dónde podríamos llegar a transformarla y en qué nivel y a partir de ahí diseñaríamos el proyecto y luego lo ejecutaríamos por lo tanto no es tengo una intuición de una necesidad automáticamente ejecuto sino que hay un proceso que según se hace bien requiere su tiempo requiere también sus etapas y luego es muy importante en estos en estos temas el trabajo colaborativo o sea estos diagnósticos estos análisis no pueden ser solo de una persona o incluso a veces ni siquiera de un área siempre conviene que haya varias personas diferentes áreas diferentes equipos para ver si esa necesidad tiene también afecta a otras personas para verlo más adelante si las soluciones también se puede tener en cuenta la forma de verlo de otras personas vale pues seguimos y vamos a pasar ya al siguiente al siguiente bloque y entraríamos en el diagnóstico hemos tenido una percepción una intuición creemos que aquí algo no estamos haciendo bien o mejor dicho algo necesitan las personas beneficiarias porque no tienen satisfecha una necesidad y vamos a entrar en un diagnóstico vamos a hacer ya un buen diagnóstico de esta realidad para poder luego diseñar el proyecto ¿qué ventajas tiene que contar con este diagnóstico? en primer lugar que nos va a ayudar luego para la intervención porque si tenemos un buen diagnóstico significa que sabemos bien lo que está sucediendo que tenemos claro cómo está afectando a las personas beneficiarias esta realidad y por lo tanto podremos saber qué prioridades tenemos luego a la hora de trabajar con ellas entonces es importante realizar este diagnóstico de nuevo como antes decíamos un buen diagnóstico nos va a permitir ajustar el proyecto a las necesidades reales y actuales que tienen las personas beneficiarias y también su posible evolución es muy importante sobre todo cuando estamos a veces replicando proyectos que siguen una metodología que se ha probado en otras zonas o que se ha probado en otros países y que nos llegan a nuestra entidad y que sabemos que han funcionado y que parece que es una buena idea el replicar esa metodología o ese tipo de proyectos en nuestra entidad es muy importante el ajustarla el adaptarla a la realidad de nuestras personas beneficiarias porque a veces no es lo mismo que las personas beneficiarias tengan una edad media de 25 que de 35 años no es lo mismo que sea un contexto urbano o que sea rural no es lo mismo que en nuestro contexto haya o que nuestra entidad tengan más o menos peso las familias bueno puede haber diferentes variables que influyan en la importancia de ajustar el proyecto de ajustar a este diagnóstico personalizado de lo que es nuestra realidad si tenemos un buen diagnóstico va a ser luego muy fácil diseñar el modelo de seguimiento y evaluación del proyecto tenemos un punto de partida tenemos una serie de datos tenemos una identificación de la realidad en el momento inicial por lo tanto sabremos luego a dónde queremos llegar y podríamos también ver enseguida si nuestro proyecto tiene impacto o no porque tenemos los datos y los indicadores ya definidos obviamente nos va a servir un buen diseño como decíamos antes para tener una buena formulación del financiador y en este caso el diagnóstico va a respaldar todo lo que tiene que ver con la justificación de la necesidad justificación del proyecto contexto todos esos campos que tienen que ver generalmente con el punto de partida del proyecto y lo mismo si hacemos un diseño bien trabajado y es exhaustivo podremos identificar posiblemente si en este proyecto hay otras partes interesadas otras entidades sociales administraciones públicas familias empresas que pueden tener un papel relevante en el proyecto y ya podríamos desde el principio valorar si su participación es necesaria o no y cómo tiene que implicarse en el proyecto por lo tanto este diagnóstico no se queda únicamente en lo que es el análisis de la realidad sino que este buen diagnóstico nos va a contribuir en primer lugar a fortalecer el diseño del proyecto en sus bases posteriores y también nos va a ayudar de cara tanto a la formulación para un financiador como a la ejecución posterior del proyecto y a su laboración ¿cuál sería un proceso para un buen análisis de la realidad? partimos como siempre de esa intuición de esa inquietud o de esa buena práctica que alguien nos ha comentado ese es el punto de partida lo que tenemos que hacer es analizar esa situación en nuestra realidad en nuestro contexto y una vez que hemos analizado la situación y tenemos toda la información alrededor tendremos que identificar cuál es el problema central a cuál va a dar respuesta a este proyecto tenemos que concretarlo tenemos que saber qué necesidad en concreto queremos responder para empezar por el análisis de la situación el análisis de la situación tiene cuatro tareas o cuatro derivadas en primer lugar identificar cuáles son los grupos afectados cuáles son en primer lugar las personas beneficiarias y luego si hay otros grupos que pueden estar afectados pues como decíamos familias otras entidades empresas es un proyecto de empleo pero especialmente las personas identificadas las personas beneficiarias indicadores datos percepciones puede haber también temas cualitativos no tiene por eso solamente datos objetivos de la situación actual con respecto a ese problema si tenemos el público beneficiario y tenemos esos datos tenemos prácticamente lo que es la famosa línea de base tendríamos ya un punto de partida para luego poder plantear cuál es nuestro modelo de evaluación porque sabemos cuál es el punto de partida sabemos cuáles son los datos iniciales y luego el enfoque el enfoque aquí es no es tanto ya aquí es una mezcla entre la necesidad que estamos abordando y lo que veremos en la sesión siguiente de las soluciones o de los objetivos el enfoque tiene un poco que ver que luego también lo veremos al final de la sesión con los límites con la alternativa que vamos a trabajar para abordar esta necesidad tenemos que tener siempre presente y por eso es importante incluirlo desde ahora cuál va a ser el alcance cuál va a ser la dimensión que va a adquirir este proyecto tenemos que tener siempre un rol en el grupo que aborde este diseño perdón este diagnóstico de no podemos ir al mundo mundial no podemos resolver todos los problemas del colectivo en un solo proyecto entonces tiene que haber siempre que haga un poco una persona un rol que haga ese pepito grillo de oye que nos estamos pasando que se nos va a ir de la mano que esto va a ser ingestionable que va a estar vinculado con el enfoque que queremos dar después a la solución de este proyecto si estamos pensando en un proyecto que va a tener un enfoque más de intervención directa pues igual tenemos que olvidarnos de lo que tenga que ver con incidencia con sensibilización y eso conviene tenerlo presente en cierta medida desde el principio aunque lo afinaremos más en la siguiente sesión pero tenemos que hacer un esfuerzo por acotar el alcance del diagnóstico para no irnos a intentar identificar todas las necesidades del colectivo lo tiene que haber siempre si estamos hablando de un proyecto de empleo estamos hablando incluso de un subproyecto de empleo de una empresa ordinaria estamos hablando de empleo de una empresa ordinaria Hola Felices, Elena los trabajadores Obrados, José Los elementos bueno, un poco lo que habéis dicho vamos, por lo menos lo que acabo de decir son las personas realmente afectadas por este problema y cómo lo vive también es muy importante no solamente quiénes son sino cómo perciben ellas las personas beneficiarias este problema muchas veces aquí tenemos hay un defecto de sesgo de cómo vemos las personas profesionales desde la intervención a veces incluso los profesionales desde el diseño de proyectos desde la gestión de proyectos tenemos un sesgo porque percibimos posiblemente ese problema de vivienda o ese problema de calidad de vida desde nuestro propio prisma desde nuestro propio paradigma pero no estamos percibiéndolo de cómo lo percibe la persona beneficiaria y posiblemente ciertos aspectos de ese problema para nosotros sean muy determinantes pero puede que no no sean para la persona beneficiaria y al revés aspectos que nosotros podamos considerar secundarios pueden ser vitales para la persona beneficiaria por lo tanto es muy importante que el colectivo beneficiario participe y exponga sus puntos de vista sobre el problema que queremos abordar lo mismo tiene que haber indicadores estos indicadores nos pueden servir en dos líneas en primer lugar internamente dentro de la entidad para ver cómo de urgente o de prioritario es este proyecto porque en las entidades sabemos que los recursos son limitados y a veces se van a dejar diferentes proyectos nuevos en paralelo y hay que elegir uno u otro depende de cuál sea la urgencia de estos datos y su pertinencia puede ser que un proyecto sea más prioritario u otro y por otra parte el hecho de contar con estos datos de cara a un posible financiador va a darle también más pertinencia va a transmitirle al financiador esa sensación de lucencia entonces es importante que haya datos también aquí me quiero parar un momento con el tema de los datos trabajáis en entidades sociales no sois investigadores científicos ni sois investigadores de la universidad ni estáis trabajando en el Instituto de Ciencias de Estadística ni en el CSIC ni en ningún organismo de este tipo entonces hay que buscar un equilibrio en el dato tiene que haber datos pero no tiene que haber cantidad de datos no tiene que haber datos o no es necesario que haya datos que no estén directamente vinculados con la necesidad que estamos trabajando y en esta fase obviamente puede haber datos de contexto pues de la ONCE de plena inclusión o de la institución nacional de estadística o de cualquier informe o estudio que tenga que ver con la problemática abordada pero además de esos datos de contexto es importante que haya algún dato referido a vuestro propio público objetivo a vuestro propio público beneficiario está muy bien hablar pues en el momento si estamos hablando de un proyecto de salud pues que las personas con discapacidad intelectual tienen problemas de salud X de interacción con los recursos sanitarios o de sobrecoste o de patologías asociadas o de comorbilidad o de lo que sea muy bien y eso nos podrá servir como introducción pero además de ese dato de contexto tiene que haber algunos datos de nuestro público objetivo porque eso es lo que os digo nos va a ayudar para luego construir la línea de base y para poder evaluar y porque le va a dar de cara a nuestra comprensión del proyecto una mayor solvencia y lo mismo entre financiadores vamos a aportar un valor diferencial no es lo mismo hablar de lo que dijo el centro nacional perdón el centro institucional estadística hace cuatro años que lo que digamos lo que nosotros realmente hemos identificado perdón hemos identificado en nuestros usuarios entonces es importante que con los datos seáis entre comillas eh eh rigurosos en lo que tiene que ver con la parte de la entidad que habéis un esfuerzo por medir datos de las personas beneficiarias y que no os acomodeis solo en dar datos del pues eso de plataformas o de federaciones de hace muchos años que a muchas veces tienen poco que decir entonces hay que buscar ese punto de equilibrio lo que os decía más esos datos tenemos una definición de la línea de base y luego lo que os hablamos del enfoque ¿no? de ver desde el principio un poco a dónde queremos llegar si vamos a querer abordar el problema completo una parte solo de ese problema si vamos a buscar soluciones más transformadoras que aborden causas si vamos a apostar por soluciones más paliativas que aborden consecuencias ¿no? esto lo veremos en la siguiente sesión y también un poco al finalizar estos eran los cuatro elementos que tenemos que trabajar para hacer un buen diagnóstico de un buen análisis de la situación que tenemos en la en la entidad algunas preguntas que nos pueden ayudar pues eso ¿qué reto social? cuando estamos hablando de este problema de desempleo en este colectivo cuando estamos hablando de este problema de sensación de soledad no deseada en este colectivo ¿qué reto? ¿a qué nos estamos hablando? ¿cómo es de grande? lo que os decía antes es que esto afecta a un público muy específico pues igual no es tan urgente o sí porque es un público pequeño número pero para ellos es muy relevante entonces tendremos que ver el concepto grande no tiene únicamente que ver con el tamaño número de personas sino también con la profundidad podríamos decir de ese problema de nuevo insisto en la situación real del grupo beneficiario no nos vale solo con estudios con buenas prácticas con guías hay que abordar con el con el público beneficiario cómo vive en ese proyecto cuáles son sus necesidades qué carencias son más urgentes y son las que se deberán cubrir inicialmente entonces aquí ya veis que estas preguntas lo mismo que antes no obviamente se pueden dar desde los profesionales pero en general habrá que darlas en muchos casos en contacto con las personas beneficiarias porque nos van a dar el el matiz el de lo cercano y de lo realmente urgente para para que se dirige el proyecto vale para no seguir hablando yo solo voy a dejar de compartir otro momento si tenemos en cuenta estas preguntas ¿qué técnicas cómo creéis que podríamos trabajar este tipo de preguntas vale tenemos las preguntas pero ahora ¿cómo las hacemos? ¿cómo somos capacidades qué técnicas usamos para intentar responder para intentar aclarar estas cuestiones? venga igual que antes vamos al chat por favor y compartimos ideas de cómo podríamos qué técnicas qué herramientas podríamos usar para intentar para intentar abordar estas preguntas las preguntas Yo voy a dar ideas, muy bien, en el equipo multi, yo voy a dar ideas. Venga, hago una idea más clara, yo voy a dar ideas. Un número de necesidades con la población objetivo, datos, no si pone datos o pone DAFOs, que digo, DAFO, no imagino, no, DAFOs. Un análisis, no, de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Cuestenario Google, uno para personas profesionales y otro para personas con discapacidad. También a familias, grupos focales. Grupos de discusión, Focus Group, técnicas 365. Encuestas de satisfacción, hacer un apartado para aportaciones. Reuniones informales. También sirve, ¿no? A veces cuando vamos a una reunión uniforme parece que vamos con cierto prejuicio, a veces es una manera espontánea y podemos tener acceso a información a veces más relevante. ¿Encuentros? ¿Encuentros? Vale. Aquí tenéis algunas que, en la presentación. Yo me he dado ideas, parece que estaba adrede, ¿no? Luego mapas mentales. Tened en cuenta que cuando estamos hablando de un diagnóstico, vamos a intentar, si antes veías lo que estábamos viendo, ¿no? Que hablábamos de cómo afecta a las personas beneficiarias, cuáles son sus sensaciones. Tenemos que intentar construir un diagnóstico que tenga cierta solidez. Entonces tendremos que ir buscando desde información más genérica o más intuitiva a poco a poco ir construyendo. Aquí hablan también, mirad, otros servicios, ¿no? También, claro, veremos. O sea, el trabajar con otros expertos que pueda haber en la materia, ¿no? Entonces, la ayuda de ideas nos va a servir por igual para la fase inicial. Pero luego tendremos que ir profundizando. Entonces, por ejemplo, mapas mentales. Oye, esas ideas, esas ayudas de ideas, ¿cómo las podemos relacionar? ¿Cómo se pueden ir dando forma a lo que es el problema, a lo que son sus causas, a lo que son sus consecuencias? Grupos de discusión, ¿no? Oye, posiblemente sobre una parte concreta podemos generar un grupo de discusión específico para ver cómo se siente esa parte o cómo tiene esa relación, ¿no? Obviamente esos grupos de discusión pueden ser más abiertos, pueden ser más de personas específicas que conozcan el tema, pueden ser incluso grupos específicos solamente de familias o solamente de personas beneficiarias. Diagrama de relaciones. Tiene algo también que ver con los mapas mentales. Entonces, un poco toda esta información que vamos generando, ver cómo la vamos ordenando. Porque esto es lo que nos va a dar un poco pistas de cómo esta situación, esta necesidad que queremos abordar, se está articulando, ¿no? Se está urbanizando. Vale, aquí también hablan de los contextos en que se da esta necesidad. Porque a veces la misma necesidad en diferentes contextos puede interpretarse de diferente manera. También podemos utilizar, obviamente, cosas más clásicas, ¿no? Entrevistas en profundidad o bien con expertos, o bien con personas beneficiarias. Esto normalmente vendría después de haber ido trabajando en lo anterior. No vamos ya a buscar información más cualitativa, información con más profundidad. Aquí hay un factor muy importante que a veces nos olvidamos y es el análisis de la experiencia previa de la entidad. Si vamos a trabajar en un proyecto de salud, ¿qué otros proyectos de salud desarrolla la entidad? ¿En qué otros proyectos hemos trabajado directamente o tangencialmente esta necesidad? ¿O pues esto trabaja? ¿Iremos un proyecto hace ocho años, pero se acabó? ¿Se paró? ¿Por qué? Ah, pues no. O sea, y también la experiencia que tiene la entidad es un plus importante. No podemos construir un proyecto, un diseño de un proyecto desde cero. Entonces, es importante también meter en esta coctelera que queremos, de diferentes informaciones, también incluir la que tienen los propios profesionales de la entidad y la propia experiencia, el bagaje de la entidad. Y lo que antes os decía, no somos personas del Instituto Nacional de Estadística ni del CSIC, pero sí que conviene incorporar alguna publicación a un informe que pueda aportarnos datos de contexto que a veces, si esas publicaciones son solventes, también nos pueden dar algunas pistas de cómo se relacionan entre sí esos problemas, si unos problemas son causa de otros, o si son consecuencia o sí. Eso nos va a dar cierto rigor y a veces nos va a ayudar también, cuando estamos en estos momentos de mapas mentales o de estamos un poco a veces en discusiones que no tenemos muy clara, que al principio todo suena bien, pero no sabemos de las cosas alternativas o de las decisiones alternativas cuál es la más idónea, a veces el buscar un apoyo fuera en un experto nos puede dar esa confianza para decir, no, es que esto parece que funciona así por esta referencia. Podríamos hacer encuestas, mapas de grupos de interés para ver qué otras personas pueden participar. Podemos utilizar muchísimas técnicas. Aquí lo he dicho, no podemos quedarnos en este punto, analizamos información porque estamos muy cómodos en la edición de información. Tiene que ser un ejercicio acotado en el tiempo, pero tiene que ser un ejercicio acotado en el tiempo que nos dé suficiente confianza para saber que tenemos toda la información necesaria para iniciar el diseño del proyecto. Que tenemos datos, aunque sean pocos, tenemos algunos datos objetivos, que tenemos una impresión de primera mano de las personas beneficiarias de cómo viven esta necesidad y que podemos empezar ya a esbozar el proyecto. Con toda esta información, ¿cuál es el siguiente paso? Identificar el problema central. ¿Qué situación negativa afecta a las personas beneficiarias? Insisto que el sujeto son las personas beneficiarias, no es la entidad. Y no es una pregunta, no es una... Tiene que ser algo cierto. Nosotros, en base a estos datos, sabemos que las personas con discapacidad intelectual entre 15 y 25 años tienen menos relaciones sociales que las personas sin discapacidad. O que las personas con discapacidad intelectual del centro de día tienen menos contactos sociales que las personas con discapacidad del centro de la residencia, al revés. O sea, son cosas que no son cuestionables, que se plantean de una manera empírica. Esto es así, lo sabemos. Lo dicho, no tenemos que formularlo como una solución. Necesitamos financiación, faltan plazas de formación, no hay espacios... Ya veis que la presentación no estaba preparada, antes preguntabais por las infraestructuras. No sería, eso no sería la necesidad, no puede ser una solución encubierta. Por eso, por esos dos motivos, ¿no? Porque estamos ya dando por anticipado la solución y porque estamos incumpliendo el primer requisito que decíamos y es que el problema central afecta a las personas beneficiarias del proyecto. Una vez que tenemos redactado esa necesidad, que es una redacción breve, estamos hablando de dos filas, de tres filas, no estamos hablando de la fase previa de identificación, sí que tendrán ciertos elementos, habremos ido, no de análisis, pero lo que es el problema central es un problema que es nuclear y que se redacta de una manera muy breve. Una vez que tenemos ese problema central y en base, obviamente, al trabajo que hemos hecho en la fase previa, tenemos que intentar ser capaces, que esto no es nada fácil, de identificar causas y consecuencias y consecuencias de ese problema central. Causas son las circunstancias que hacen que ese problema se dé, el origen, los motivos y las consecuencias son las derivadas, no las implicaciones que ese problema tiene en las personas beneficiarias o en sus entornos más cercanos. El tener claro nuestro problema actual, que es el problema que están viviendo las personas beneficiarias con sus causas y sus consecuencias, nos va a permitir en el siguiente paso cuando queramos trabajar sobre soluciones, ver nuestra solución, qué pretende abordar de ese problema. Si son causas, una o varias y si son consecuencias, una o varias y eso nos va a dar cuando desveíamos el alcance del proyecto o nos podrá dar origen a dos proyectos diferentes, un proyecto más pequeño más de andar en casa que va a abordar una consecuencia, por ejemplo, y un proyecto más largo más a medio plazo que va a abordar una causa. Podemos jugar así, pero por lo menos tenemos claro cuál es el alcance del proyecto. Si no hacemos este detalle, generalmente luego en los diseños arrastramos una duda del alcance, hasta dónde queremos llegar. Yo, haciendo esta dinámica con una entidad y con un proyecto concreto, partíamos de un problema central identificado en la entidad con tres grupos, obviamente era un juego, por decirlo, era una simulación que era un tema que tenía que ver con el empleo de las personas con discapacidad intelectual. Claro, cuando pasábamos todo el día trabajando, había un grupo que había diseñado un proyecto que consistía en organizar desayunos de trabajo con empresas, algo que era un proyecto diseñado muy, muy concreto para paliar una consecuencia que ellos habían identificado y el grupo de al lado quería revolucionar el modelo de empleo en toda la comarca. Eran dos proyectos partiendo de la misma necesidad, mismo problema central totalmente diferentes porque unos habían buscado una consecuencia paliarla y otros buscaban transformar el mundo. Esto es importante por eso decíamos el tema del enfoque desde el principio para que no tengamos personas trabajando en el grupo con ideas totalmente dispares y que sea imposible llegar a consenso y que avance el diseño del proyecto. Para identificar el problema central tendremos que hacernos este tipo de preguntas. ¿Está bien definido? ¿Es concreto? ¿Es claro? ¿Todos lo entendemos? Es muy importante que sea unívoco. Es importante que en el grupo todo el mundo entienda lo mismo. Que no haya personas de pero esto quiere decir no, pues si tenemos esa duda hay que rehacer de nuevo la redacción. Oye, ¿están identificadas las causas? ¿Están identificadas las consecuencias? ¿Tenemos claro lo de nuevo volvemos el alcance? ¿Hasta dónde queremos llegar con este proyecto? ¿El público beneficiario? Vale, si son personas con discapacidad intelectual pero de qué edad en qué situación de qué recurso o no, no están institucionalizadas con qué trayectoria previa ¿no? este tipo de acotar el proyecto que parece que lo estamos haciendo hay veces que tenemos sensación de que lo estamos acotando de que lo estamos reduciendo va a ser por lo contrario va a ser que el proyecto luego en su diseño vaya muchísimo más rápido todo el mundo lo tenga mucho más claro y el proyecto tenga realmente posibilidad de tener un impacto real porque es un proyecto acotado a un colectivo y a una necesidad cuando no a veces cuando nos cuesta renunciar y no acotamos el proyecto es más de lo mismo no deja de ser prácticamente la visión la visión de la entidad pero no tiene suficiente consistencia suficiente fuerza de nuevo nos preguntamos el público objetivo ¿sabemos realmente cuál es su situación actual? ¿sabemos cómo son estas necesidades? ¿cómo ellos las perciben? ¿hemos comprendido cómo perciben esta necesidad? de nuevo es importante y aquí tendríamos un poco el proceso en su totalidad primero tenemos esa percepción si esa percepción vemos que realmente da pie a que puede haber una necesidad nueva trabajamos en el diagnóstico de esa situación públicos afectados indicadores datos con una línea de base empezamos a ver qué enfoque va a tener este proyecto cuál va a ser su solución qué alternativas vamos a manejar hemos identificado el problema central cuáles son sus causas cuáles son sus consecuencias esto nos permitirá tener una necesidad acotada acotada a grupo específico y nos daría pie a construir después un proyecto muy sólido todo este proceso se puede plasmar en esta tabla resumen qué problema hemos identificado qué necesidad por qué vamos a iniciar este proyecto porque las personas con discapacidad intelectual no acceden a tal recurso o que las personas con discapacidad intelectual de tal ciudad en el 2024 no tienen acceso a este recurso algo concreto por ejemplo formulaciones de no participar en la comunidad no tienen acceso a los mismos derechos son demasiadas bandidas tienen que estar tienen que procurar estar algo acotadas para que el proyecto cuando vayamos diseñándolo enseguida veamos que dar respuesta a esta necesidad qué causas y qué consecuencias tiene este proyecto vamos a hacer una mini práctica de nuevo con el chat sobre esta necesidad de detectar esta es una necesidad que podíamos discutirla yo esto no he hecho un diagnóstico esto os he copiado esta necesidad porque evaluando proyectos no sé si fue la semana pasada me encontré con un proyecto clásico del hábito de discapacidad intelectual no recuerdo si era de empleo con apoyo o de empleo personalizado pero el proyecto pretendía dar respuesta a este reto ellos decían que las personas con discapacidad intelectual que logran un empleo en empresa ordinaria tenían dificultades para mantener entonces ya veis que estamos hablando de un público específico son personas con discapacidad intelectual que han pasado por un itinerario o bien de empleo con apoyo o bien de empleo personalizado que han logrado incorporarse a un puesto de trabajo en una empresa ordinaria ya veis que hemos acotado mucho quiénes son estas personas beneficiarias y el problema que tienen estas personas es que tienen dificultades para mantener ese empleo una vez que lo consigue estamos haciendo un juego que va a ser de muy breve pero si vosotros o sea si vosotras leyeséis este problema ya digo va a ser una dinámica de cinco minutos pero a priori vamos a hacer una primera ronda de causas y una segunda ronda de consecuencias vamos a ir al chat y compartir qué causas creéis que pueda haber detrás de este problema vale el sistema de apoyo es personalizado como ha sido y es el sistema de apoyo es personalizado vale aquí hablamos también no de la de la formación y de la o de sensibilización y otra parte de formación de los compañeros responsables de apoyo falta de competencias transversales la formación del entorno como se ha intervenido en la filosofía o en la empresa los horarios y rutinas los puestos no están suficientemente adaptados poca formación previa habilidades sociales no aquí si fuésemos estamos haciéndolo en dos minutos pero ya veis que enseguida hay un bloque que tendría que ver con las capacidades especialmente transversales de las personas con discapacidad otra parte habéis mencionado varios con lo que tiene que ver con el tema de ecuación del puesto otro con el tema de apoyos y un gran grupo habéis hablado con lo que tiene que ver con el entorno con la empresa con los compañeros el tema de formación sensibilización del contexto bueno pues esto mismo que ha sido una lluvia muy rápida esto lo podéis ir afinando y luego habría que ver tiene mucho peso en las palabras entonces cuando hablamos de formación de los compañeros es lo mismo que cuando hablamos de sensibilización no es diferente son momentos diferentes si es que la formación se hace solo es decir aquí tiene que haber tiene que haber causas que sean lo mismo unívocas que todo el mundo entienda lo mismo tiene que haber a ser posible cierto respaldo objetivo cierta cuantificación y aquí al final estáis ya metiendo entre comillas cuestiones que son muy muy globales poco compromiso poca inclusión poca tened en cuenta que este tipo de o sea si vamos a ese tipo de causas su forma de abordarlas generalmente van a superar a cualquiera de las entidades porque estamos hablando si a lo que acotásemos me lo invento el sector de la hostelería en la provincia de Guadalajara o en la localidad de Tomelloso porque ahí podremos intervenir pero si la causa consideramos es que voy a ir un poco a la ridiculez pero si consideramos que las empresas del mundo mundial no admiten las personas con discapacidad intelectual eso va a superar el alcance de esta entidad ¿vale? entonces procurad siempre ir a causas objetivas y lo más cercanas posibles a la realidad ¿no? cuando luego estas causas si las fuésemos no sé si recordáis una de las técnicas eran las papas mentales y los temas de las relaciones cuando fuésemos ordenando estas causas cual están más vinculadas con la situación que queremos abordar procurad siempre iros a lo más pegado a lo que realmente creáis que vuestra capacidad de influencia va a permitir mejorar la capacidad de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual procurar no iros siempre a lo grandilocuente a la inclusión yo os digo yo sé que hay palabras que os encantan y que las manejáis constantemente pero yo como externo cuando me toca evaluar con perdón estoy aburrido de ver autonomía calidad de vida eso a nivel de visión de la entidad es fundamental pero a nivel de proyecto de nueve meses o de doce meses se queda muy lejos tenéis siempre que buscar el aterrizar en algo más concreto venga y ahora vamos a dar la siguiente vuelta nos olvidamos de las causas vamos a pensar en las consecuencias ¿qué consecuencias tiene? especialmente para las personas con discapacidad intelectual pero ¿qué consecuencias tiene el hecho de que las personas con discapacidad intelectual que logran ese empleo en la empresa ordinaria no puedan mantenerlo ¿qué consecuencias tienen? seguimos en el chat ¿vale? vale imagen del colectivo abandono frustración acumular historias de fracaso autoestima frustración decepción falta de estaría económica desidero de continuar con la búsqueda de empleo frustración indefensión falta de medios económicos mira aquí se habla aislamiento también se habla de la sobreprotección no se genera un cambio no se llega a generar un cambio en la empresa fomento de la discriminación procurar ir siempre lo mismo a lo más empezar siempre por lo más inmediato luego podréis ir es un tema que vemos fomento de la discriminación pero procurar lo mismo ir la persona con discapacidad si fuésemos el sujeto de la consecuencia la persona con discapacidad que ha accedido al empleo en la empresa ordinaria y lo ha abandonado puntos suspensivos que experimenta que vive que eso os va a ayudar siempre o sea es muy importante a la hora de diseñar y también no hablaré de formular pero no toca la formulación los sujetos para mí o sea yo os digo lo mismo que insistir consultas sobre la planificación central de la persona yo insistiría en la redacción central de la persona os va a ayudar mucho más que el ser más que utilizar esas terceras personas un poco sin tener sujeto que el sujeto sea la persona beneficiaria eso os va a ayudar a formular a diseñar a entender mejor el proyecto a que todas lo entendéis igual y procurar siempre en el diseño que esto todavía no lo he dicho en el diseño tenemos que utilizar palabras llanas es un lenguaje que es interno de la organización no es un lenguaje para el financiador la implementación de medidas alternativas eso no viene ahora ahora vienen palabras que en la organización todas entendáis y que todas entendéis igual bueno no pasa que estás hablando no el diseño es algo que es muy interno que es muy orgánico entonces es importante que sea fácil que no suponga un trastorno ni un ejercicio de traducción eso ya llegará si llega con la con la formulación venga seguimos con la presentación es importante cuando identifiquemos estas causas y estas consecuencias generalmente va a haber una hipótesis una lógica detrás nosotros creemos que esto es causa de este problema y que este problema tiene esta consecuencia por esta argumentación es importante que a veces también las evidenciemos porque podríamos trabajar en estos problemas y lo que para una organización es causa para otra puede ser consecuencia en base a nuestra ideología nuestra forma de entender la intervención si somos una entidad más volcada al empleo lo veremos de una manera si somos una entidad más volcada a la intervención o tenemos un enfoque más proteccionista que alguien hablaba de las familias entonces es importante hacer cuando son cuando no veamos muy clara cuál es la causa y cuál es la consecuencia y apostemos por un modelo que lo hagamos explícito todo esto podéis imaginar que os va a ayudar mucho a tener ya a defender la pertinencia del proyecto a defender en una formulación posterior la solidaridad de la identificación de la necesidad y luego un tema fundamental que no es claro esto venga a hablar de problemas y de necesidades y esto obviamente porque es el primer punto pero esta diapositiva es muy importante aunque estemos viviendo siempre problemas y necesidades no podemos obviar los puntos fuertes y el potencial de las personas beneficiantes entonces cuando estemos trabajando en este diagnóstico en esta análisis de la realidad también tenemos que ir viendo estas alternativas cuando hayamos tenido esas entrevistas esos focus las encuestas la técnica que habíamos utilizado con las personas con discapacidad y ellos nos hayan dado su opinión y nos hayan dado también a veces además de la necesidad y el problema nos hayan dado también pistas de cómo lo viven de qué sensación de cómo se podía superar también tenemos que incluir en la coctelera si hacemos un diseño del proyecto muy basado en que la persona con discapacidad o la persona beneficiaria no es capaz tiene problemas tiene necesidades tiene limitaciones cuando tenemos cerrado el diseño del proyecto y alguien diga uff es que tenemos que para el diseño para que el proyecto era un diseño que sea moderno tiene que tener algo también de empoderamiento tiene que tener algo de la participación de la corresponsabilidad de las personas beneficiarias o de pues a ver que nos inventamos tenemos un problema entonces por eso es importante que ya en este primer análisis del proyecto vayamos esbozando en este análisis de la realidad qué contribución pueden hacer las personas personas beneficiarias al logro del objetivo que veremos en la siguiente sesión esto la semana que viene lo retomaremos pero es importante que en esa parte que hemos hecho de trabajo con ellos para identificar la necesidad también identifiquemos potencialidades que tienen las personas beneficiarias para este proyecto y ya terminamos con el alcance del proyecto esto también de nuevo lo abordaremos la semana que lo habéis visto vosotros ahora mismo hemos hecho una mini práctica de tres minutos y ya veíais que en ese problema de que las personas con discapacidad intelectual no se mantienen en el puesto de trabajo pues ya veíamos como causas la discriminación en las empresas problemas que son totalmente inasumibles para cualquier entidad entonces es muy importante que tengamos claro que procuremos limitar el análisis de la necesidad a la realidad de nuestra entidad y de nuestras personas beneficiarias y que incluso cuando vayamos completando la tabla que antes veíamos de causas y consecuencias no sigamos escalando obviamente prácticamente no ahora todo el mundo coincide en que cualquier problema social creemos que los problemas sociales entre sí están interconectados los niveles de arrenda influyen en la salud la salud influye en la capacidad de aprendizaje en la capacidad de aprendizaje todo entonces claro no podría si empecésemos a tirar del hilo de la maraña llegaríamos posiblemente pues eso a establecer unas causas hipercomplejas y totalmente alejadas de nuestro día entonces tenemos que parar en un momento y decir oye no para este problema este resto de causas ya son que tienen que ver más con la persona en el resto de sus facetas de vida pero tienen que ver expresamente con este proyecto entonces sabiendo y siendo consciente de que los problemas sociales y cuanto más complejo sea el problema más causas tiene es más está más interconectado y es más multicausal pero tenemos que poner un límite porque si no no vamos a acabar nunca entonces eso es lo primero limita las causas y en base a cómo sea nuestra experiencia ver si vamos a enfocarnos en causas o en consecuencias ¿en base a qué razones? en primer lugar a cómo sea nuestra entidad si nuestra entidad apuesta por proyectos pequeños por proyectos anuales por proyectos casi casi que son de continuidad que cada año vamos mejorando un poquito el proyecto pues igual tiene más sentido trabajar desde las consecuencias nos habrá servido este análisis para poder ver otras consecuencias otras causas a futuro pero vamos a hacer un diseño más acotado a las consecuencias más paliativo más entre comillas de pequeño tamaño al revés si nuestra entidad es una entidad que lo que busca son el día a día lo tiene muy trillado y lo que busca son diseñar proyectos a medio largo plazo para ver cómo se articula la intervención del día a día para alinearla con esos proyectos pues podremos igual buscar algunas causas el otro día con una entidad que estábamos trabajando decía que ellos tenían una prioridad por identificar programas transversales porque tenían muy claro cómo trabajaban el día a día en cada uno de sus centros y recursos pero querían buscar programas transversales que afectasen a las personas beneficiarias de diferentes recursos en ese caso pues yo no tengo que ir a causas no tengo que ir a situaciones concretas esto nos va a dar un poco como sea nuestra forma de trabajar nos va a poner claro antes que tenemos que abordarlo lo mismo a ver si nos decía que no podemos diseñar pensando en los financiadores o sea no podemos hacer un diseño pensando en un financiador pero si mi realidad es que mis financiadores todos financian proyectos a un año y no les gusta que haya cambios pues eso me está limitando cómo voy a tener que diseñar mis proyectos lo mismo si tenemos un equipo que va a diseñar el proyecto un diseño y tenemos un equipo que es relativamente pequeño que va a dedicar poco tiempo no podemos diseñar un megaproyecto porque es que nos va a superar y nos va a frustrar y lo mismo para proyectos muy grandes es muy difícil que una entidad solar pueda abordar si lo que queremos es abordar la situación del empleo de las personas con discapacidad en mi provincia tendré que trabajar con otras entidades pues igual tengo que quedarme con un proyecto más limitado o no o estamos en una línea de trabajo este diseño este proyecto nuevo encaja en una línea de proyectos de cambio de entorno que van con otras entidades pues podemos trabajar con otros y entonces tendrán sentido un proyecto más amplio pero estos factores y otros que también nos veremos la semana que viene la parte de soluciones tenemos que tenernos encima de la mesa y ser realistas para ver qué alcance va a tener nuestro proyecto en el caso que veamos que sí que nos interesa ir a un proyecto colaborativo que participen más personas aquí tendríamos que empezar a hacernos ciertas preguntas de este análisis ¿qué partes deben implicarse? ¿qué propuestas ya existen en este ámbito? ¿cómo ha funcionado? ¿qué resultados han obtenido estas posibles propuestas? ¿dónde hay opciones para que podamos cooperar? ¿podríamos llegar a ser competencia? voy a pasar muy brevemente por este punto porque este el tema de los actores implicados lo retomaremos en la sesión junta porque sí que es un elemento importante la teoría de K entonces solamente os quería dejar que también en un diseño clásico en el análisis de otros factores perdón de otros actores implicados más allá de los más obvios que pueden ser las personas beneficiarias y sus familiares y sus personas más cercanas también puede ser un factor a tener en cuenta sobre todo en procesos que en proyectos tengan cierta complejidad que quieran abordar transformaciones a nivel de entorno y donde creamos que nuestra entidad se queda limitada y luego como mínimo pues para hacer este tipo de análisis tiene que haber alguna herramienta de este tipo oye de qué manera están vinculados estos actores qué influencia positiva pueden tener qué influencia negativa cómo deberían implicarse en el proyecto lo dicho en la primera sesión veremos más herramientas y más complejas de este tipo pero bueno por lo menos por dejar en esta parte podríamos llamar del diseño clásico esta pincelada de que también pueda haber un análisis de cómo pueden implicarse otros actores en el diseño del proyecto y ya terminamos esta es la herramienta que hemos visto que un poco resume toda la sesión de hoy que será la herramienta que se compartirá junto con la presentación y con la grabación en la web de plena y ahora viene ya para terminar la tarea para la semana que viene vale la tarea va a ser definir estas tres cuestiones si es una tarea son tres pero bueno volvemos al principio a la primera diapositiva pensad en un proyecto que tenga la entidad en funcionamiento un proyecto que vosotras conozcáis que tengáis conocimiento de cómo funciona el proyecto de cuál es su necesidad de qué objetivos pretende de cómo usted está interviniendo si tenéis menos el tema de la mesa pues yo posiblemente elegiría un proyecto en el que tengáis cierta sensación de agotamiento o de que el proyecto requiere un rediseño que requiere pensar algo nuevo y en base a ese a ese proyecto elegido tendréis que definir estas tres cuestiones problema central a que el proyecto pretende dar respuesta recordando que es una situación negativa que afecta al público beneficiario entonces como como truco como consejo el sujeto de la frase las personas beneficiarias y esas personas beneficiarias si pueden tener alguna forma de de especificidad no las personas con discapacidad en general sino las personas con estas características de este servicio que han pasado por la entidad en estos programas va a ir acotándonos y nos va a ir dando ya muchas pistas de por dónde va el proyecto describir las causas que tiene ese problema central a ver lo he dicho las causas pueden ser infinitas pero yo creo que con 3-4 causas es más que suficiente o si veis incluso si queréis porque consideráis que esas causas están ordenadas si queréis ponerlas en dos niveles se podrían poner en dos niveles pero bueno causas que originan este problema y lo mismo con las consecuencias pueden ser infinitas pero bueno 3-4 consecuencias principales de ese de ese problema se ha olvidado poneros aquí la fecha la tarea habría que realizarla antes del hasta el 14 de marzo inclusive es decir hasta el jueves que viene porque en la sesión del viernes que viene en la sesión del día 15 daremos veremos algunos ejemplos de lo que hay subido como tarea para daros algún feedback de oye mirad que bien está mirad aquí esto se podría haber mejorado se ha visto que varios casos habéis identificado como causa pero tendría que ser lo dicho lenguaje sencillo o sea no tenéis que iros a palabras super rebuscadas lenguaje sencillo que se entienda es mejor palabras claras unívocas que cualquiera pueda interpretar tanto para la tarea como para luego ejercitarlo a nivel de la entidad y lo dicho para el 14 jueves inclusive sé que os enviaron por correo electrónico el enlace al formulario para la tarea pero os lo comparto también en el chat para que lo tengáis por si lo queréis guardar y tener agua bueno son ya las 11 pero si queréis preguntas comentarios dudas cuestiones yo ya he terminado la sesión pero si queréis alguna pregunta por supuesto a vuestra disposición alguna duda algo que hayáis entendido bueno pues os recuerdo en la página web de Plena Inclusión subirán imagino que el lunes la grabación la presentación un documento en Word con las tareas lo que os he explicado pero un poco más detallado pues si queréis utilizarlo pues os vendrá un tip de cómo de cómo hacer las tareas lo podéis utilizar y lo mismo tendréis también la herramienta que hemos ido explicando pues recogida en un documento Word pues la queréis descargar y tenerla y nos vemos en principio el viernes que viene de nuevo a las nueve y media y por favor el no pregúntense si lo van a enviar por correo creo que no se va a enviar nada por correo porque creo que uno de los indicadores que tiene el proyecto es el tema de descargas y visita de los materiales creo que tenéis que acceder a los materiales en la página web de Plena Inclusión yo normalmente el año pasado también trabajé con ellos y yo les mandaba normalmente los materiales el mismo día y al día siguiente estaban subidos entonces estarán subidos en breve y ahí podéis descargaros tanto eso presentación grabación herramientas y la tarea oye pues nada lo dicho si no tenéis ninguna pregunta disfrutar del viernes buen día de la mujer que además que creo que sois mayoría por las fotos por lo menos sois mujeres y lo dicho disfrutar del viernes y de vuestro día hasta luego pregunta por la presentación y en principio la presentación siempre se entrega a posterior y cuando siempre se hace después de la después de la sesión se sube la la presentación porque es un repostero donde se sube a la vez presentación grabación y herramientas pues nada me despido hasta la semana que viene un abrazo perdón una duda Francisco sí 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 la tarea la tarea es suficiente con rellenar el formulario eso es sí sí no hay que aunque tendréis también un documento en Word en la en la página web de de plena pero no hay que rellenar el documento en Word rellenar el formulario suficiente bueno pues lo dicho para la semana que viene un abrazo y no hay que rellenar el formulario